En serio, con Fabio y Mario, periodismo digital con responsabilidad y altura. Son las 7 de la mañana, 19 minutos, amigos de En Serio con Fabio y Mario. Un saludo muy especial nuevamente a ustedes aquí desde el Departamento Verde de Zaralda. En este día, hoy, 22 de abril, el Día Internacional de la Tierra, jueves 22 de abril de este año 2021, año atípico también por lo que seguimos viviendo alrededor del tema del COVID-19, de esta pandemia. Aquí estamos mañana soleada, la que estamos disfrutando en buena parte del área metropolitana. Yo estoy aquí desde el Centro Administrativo Municipal del Municipio Industrial del CAN. Acabamos de, ustedes lo vieron, la mayoría, mucha gente tuvo la oportunidad de ver una entrevista que le acabamos de hacer al alcalde de Dos Quebradas, el doctor Diego Ramos, alrededor de la incertidumbre, los retos e igualmente lo que está sucediendo en este momento, porque lamentablemente estamos llegando al pico más alto de la pandemia. Ya el 100% de las 219 camas UCI que tienen en el departamento están completamente copadas, sigue creciendo el nivel de contagio. Hoy, por ejemplo, tenemos 340 nuevos casos de contagio, 55,058 personas están siendo afectadas hasta el día de hoy y ser consolidados, y hoy activos hay 5,778 casos de COVID-19. 7 fallecidos, es una tristeza decirlo, pero la única forma de que se desocupen las camas de cuidados intensivos es por el fallecimiento de personas. Ayer habían 7 personas a la espera de camas UCI, y algunas de ellas pudieron acceder porque lamentablemente las personas que las estaban ocupando fallecieron. Así pues que este tema amerita muchísimas reflexiones, amerita muchísimo cuidado. Hay decisiones ya del gobierno nacional con los municipios y departamentos que han llegado ya al 100%. Nada raro que nos confíen ya de manera permanente, o por lo menos pretende hacer el gobierno departamental a partir de las 6 de la tarde con toques de queda. Hoy se está hablando en el puesto de mando unificado, de Dios mediante, estaría tomando una decisión para aprobar todo el cierre del departamento a partir de hoy o a partir del día de mañana, de acuerdo con la evolución en las cosas. Hay una situación muy delicada en este momento. Permítame, antes de seguir con el tema, saludar a mis compañeros de Fórmula, James Agudero en la parte técnica, Jorge Vázquez en Reves Sociales, y nuestro partner y amigo Mario Marino, y con un invitado hoy en especial Mario, un artista de esta zona del departamento de Rizaralda, está radicado en Santa Rosa de Cabal, estamos hablando de Armando García Ramírez, pintor que pasó de sus manos a pintar con la realidad virtual. Ya nos va a contar él acerca de eso, Armando, los saludamos, ya voy con usted. Mario, y usted, ¿cómo amanece hombre? Entendió ayer las declaraciones del alcalde de Pereira en acción conjunta con sus homólogos de Dos Quebradas, Santa Rosa, Becabal y La Vicinia. ¿Le quedó claro eso de tomar medidas escalonadas? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, Fabio. Buenos días a todos los seguidores de En Serio con Fabio y Mario. Un saludo especial a James, a Jorge y también a nuestro amigo Armando García, un hombre extraordinario, que está dejando huello en cada uno de los sitios de este país. Pero, Fabio, la verdad es que ayer estuve viendo la presentación del señor alcalde frente a las medidas que vienen o están analizando con los alcaldes del área metropolitana, incluido Santa Rosa. Y me parece que eso es bueno. Mire, Fabio, hay unos municipios de este departamento que se han comportado bien y que los casos de COVID son muy mínimos. Es decir, han hecho buen el distanciamiento, todas las medidas de bioseguridad y todas estas cosas. Lo que pasa es que aquí en el área metropolitana, pues, por ser más población y se está también violando las normas de bioseguridad, usted sabe que en la Plaza de Bolívar vemos la gente sin tapabocas, es decir, la gente como que no le importara nada. Y la situación económica está muy dura. Se ha golpeado mucho el comercio y por ello, pues, están los mandatarios con los gremios. Ojo, Fabio. Todos los gremios tratando de buscar soluciones. Ayer estuvieron cinco horas. Sí, señor. Cinco horas estuvieron ayer. Es muy importante que estos alcaldes, Fabio, del área metropolitana tomen una decisión, incluido Santa Rosa, para que sea lo mejor, lo que más le convenga a nuestro departamento y a nuestra área metropolitana. Claro. Mario, esta mañana el gobernador Víctor Manuel Tamayo, en un amplio diálogo con nuestro colega de Caracol, Sebastián Grajales, advertía que si bien es cierto le ha dado potestad a los alcaldes para que tomen las decisiones acorde a las recomendaciones del Ministerio del Interior, pues, si los alcaldes no se someten a lo que realmente está viviendo la zona, que le va a tocar volver a él como mandatario a hacerse sentir y va a tener que cerrar. Así pues que la situación está bien delicada. El alcalde Diego Ramos expresaba su molestia que entonces para qué le dan potestad si finalmente nos van a confinar. Pero como usted dice, esto es responsabilidad de todos y vamos a ver qué pasa. Ayer nuevamente los señores de los establecimientos nocturnos volvieron a protestar, cerraron el viaducto y están anunciando que van a estar aquí en el can de los quebradas sobre las horas del mediodía. Está bien, pero bien complicado el panorama en este momento. Vamos a ver qué va a pasar. Saludemos mientras tanto a nuestro invitado muy especial, Armando García Ramírez. Que hombre, lo conozco yo hace muchísimos años al lado de su hermano. Es un artista oriundo de esta zona. Armando, oriundo usted de Santa Rosa de Cabal. Buenos días, hombre. ¿Cómo amanece y cómo está viviendo esta situación? Y usted como artista, qué llamado le hace a la gente, por Dios, para que nos cuidemos, que muchos están muy relajados. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, muy buenos días, Fabio. Muy buenos días, Mario. Muy buenos días a todo el equipo de trabajo del día de hoy. Hoy, de verdad, pues, un poquito sorprendido también con toda esa cantidad de noticias que nos acaba de dar. Yo, por lo general, trato de como distanciarme un poquito de las noticias, porque la verdad me ha afectado un poco todo lo que está sucediendo. Y, pues, sorprendido, ¿no? El llamado es a la gente, a la cordura, a que nos cuidemos, porque esto realmente se está volviendo cada día más peligroso y entonces, pues, nos tenemos que cuidar, definitivamente. Es un llamado a toda la población a que nos cuidemos. La verdad es que, don Armando, con los buenos días, uno ve gente que todos los días madruga a buscar la comidita, a buscar que todo lo que se produce se pueda vender, pero a uno le llama poderosamente la atención en este país del arte, la cultura, pues, casi que olvidados, casi que de limosna. Uno ve los artistas, no es lo mismo que los pintores, porque la verdad es que ustedes se concentran a trabajar y lo más solo que puedan estar, pues, mejor. Pero la verdad es que el arte y la cultura en Colombia están en dificultades. ¿Cómo le ha ido a usted, don Armando, en estas situaciones de pandemia? Mario, no creas. A mí también me ha afectado bastante lo que está sucediendo. Por supuesto, hay otros gremios de artistas que son más afectados, los músicos, los cantantes, los que trabajan en esas otras zonas, partes culturales, pero el arte plástico también ha sido muy afectado, ya que se ha disminuido mucho todo el trabajo que se realiza, porque la gente, pues, por supuesto, yo siempre le he dicho a la gente, el arte está en la última escala de la pirámide de consumo. Por lo tanto, es lo último que una persona piensa en el momento de invertir. Y en estos tiempos de pandemia, por supuesto, hay otras prioridades, ¿no? Entonces, el arte se ha desplazado totalmente y eso ha afectado a todo nuestro gremio de artistas de toda índole. Yo me siento afortunado porque, además de ser artista, soy docente. Entonces, puedo alternar mi trabajo paralelamente a la docencia. Entonces, económicamente no me he visto muy afectado. Pero, sinceramente, lo que usted dice es cierto. El arte es uno de los más golpeados en esta pandemia. Armando, ¿uno creería? Ustedes de por sí mantienen confinados. Yo leía una historia muy bella del maestro Gotero en Italia, que allá mantiene el confinado encerrados horas completas para poder sacar a flote toda la creatividad. Y pensaría uno que ustedes este año es un año que les ha permitido ser más creadores y productivos que nunca. ¿Me equivoco o no? Es correcto, es correcto. El arte tiene que ver mucho con el ermitaño, prácticamente. Los artistas plásticos nos encuevamos un tiempo, producimos, hacemos todo un trabajo introspectivo de creación. Y hay que salir de todas maneras. Llega un momento en que uno tiene que salir a mostrar lo que ha producido en esos tiempos de encierro. Efectivamente, a mí también me pasa lo mismo. Yo en estos momentos, en estos tiempos de pandemia, estoy enfocado ya en otro proyecto que tiene que ver, por supuesto, con mi trabajo. Y es construir mi taller, que durante muchos años siempre soñé con tener un taller un poco amplio. Siempre he trabajado en espacios muy reducidos, de dos por tres, piezas de dos por tres, donde he tenido mi taller y he trabajado muy reducido. Inclusive cuando estuve en el exterior también trabajé en zonas muy, muy reducidas. Ahora tengo la oportunidad de agrandar mi taller, estoy en ese proceso. Entonces, la parte creativa está un poquito estancada. Tengo muchos proyectos en la cabeza que ahorita se los estaré comentando, pero la parte creativa como tal ha quedado un poco estancada, a excepción del año pasado que nos tocó en plena pandemia terminar un proyecto que ustedes ya lo conocen, que es el proyecto de los mitos y leyendas de Confamiliar. Ese proyecto lo realizamos prácticamente al inicio de la pandemia. Lo terminamos y lo entregamos a mitad de año del año pasado. Ese fue, podríamos decir, el trabajo que se hizo en pandemia. Y ahora en este año sí estoy en stand-by porque estoy al tanto de la obra que estoy dirigiendo y esperando que todo me quede muy bien. Don Armando, usted es nacido en Santa Rosa, familia Santa Rosana. Cuéntenos, ¿por qué le picó el arte? Bueno, la verdad que cuando me preguntan que de dónde soy y yo siempre digo, yo no nací en la tierra, yo nací en el planeta porque uno es donde lucha. El ciudadano del mundo. Sí, pero la verdad yo nací en Bogotá. Yo nací en Bogotá. Mis padres todos son de esta región del eje cafetero, de Antioquia, de Armenia, de Manizales, de Caltas, perdón, de Risaralta. La familia mía toda es de esta región. Sino por cuestiones de trabajo, mi padre se desplazó a Bogotá en esa época y nací yo en Bogotá. Lo mismo que Juan Carlos, mi hermano, el escultor. Que también es artista y pintor. Y mi hermano Omar García del Quindío, que es un artista muy reconocido a nivel del Quindío también, a nivel de esta región. Él nació en el Caquetá, pero es adoptado en Armenia. Yo estoy radicado en Santa Rosa de Cabal. Llevo más de 30 años radicado acá en Santa Rosa de Cabal. Por lo tanto, es una tierra que quiero muchísimo. Antes de venirme para Santa Rosa, viví mucho tiempo en Pereira, también en Bogotá. Entonces, me considero risadaldense. Más que santa rosa, no risadaldense de esta región. Pero pues Santa Rosa, por supuesto, tantos años vinculado a la parte del arte, la cultura y la pedagogía. Me ha adoptado cariñosamente lo mismo que Pereira. Entonces, me considero de esta región. Estamos viendo, Armando, acá algunas de las, en esta ambientación que estamos haciendo, algunas de las obras y usted ha venido realizando. ¿Usted es un artista de qué estilo, en qué categoría se ubica? ¿Qué podemos comentarle a la gente que nos está viendo en este momento en esa materia? Bueno, a ver, siempre cuando los estudiosos del arte tratan de clasificar a los artistas y enmarcarlos en ciertos estilos, en ciertos movimientos artísticos, por facilidad de estudiar al artista. Yo sigo como una especie de rebelde en esa parte porque yo he transitado por muchas etapas del arte y muchos estilos. Entonces, podría decir que he explorado una cantidad de estilos y de técnicas artísticas que le cuesta trabajo a los críticos de arte enmarcarme en determinado momento porque he pasado también por diferentes etapas. Fue una etapa muy bonita que se llamó la etapa indigenista, que fue la que prácticamente me catapultó al exterior y se lograron reconocimientos a nivel nacional y a nivel internacional. Después pasé a un estilo, un movimiento que se llama el expresionismo mágico. Y después pasé a la escultura y ahora estoy en la realidad virtual. Entonces, es difícil de enmarcar, pero he pasado por muchos estilos y muchos movimientos artísticos. Don Armando, dentro de su carrera artística, está en una profesión muy linda, que es la docencia. ¿Cómo ve usted el talento santarrosano? ¿Ha descubierto jóvenes que tienen madera para seguir ese legado que usted tiene o no? Claro que sí, claro que sí. El arte, cuando uno lo enseña en los colegios, uno no busca sacar talentos. Uno lo que busca es que el estudiante aproveche el arte para desarrollar otros talentos. O sea, el arte genera en el cerebro un despertar de neuronas que conectan una cantidad de procesos mentales. Para eso es que sirve el arte en los colegios. Es como un catalizador de una cantidad de procesos matemáticos, de racionamiento abstracto, de una cantidad de cosas. Pero detrás de todo ese trabajo pedagógico también aparecen, por supuesto, estos talentos, que son como piedras sin tallar, las cuales uno va puliendo y las va organizando y las va orientando. Yo me considero afortunado porque he sido testigo del descubrimiento de nuevos talentos santarrosanos. Y que, por supuesto, en estos momentos son protagonistas a nivel departamental. Son esporádicos, por supuesto, porque el arte no se da de los talentos. Pues estoy hablando de los talentos, no se da por cantidades. Son excepciones que se van dando y aquí Santa Rosa es muy rico en esa parte. Usted tiene un motivo de inspiración muy grande. Nosotros somos Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hoy es el Día Mundial de la Tierra. Qué bueno exaltarlo. Nos estaban comentando aquí, mi amigo, nuestro amigo, el concejal Humberto García Morales, que van a hacer una celebración muy importante ahora en el Consejo. De hecho, nosotros estaremos ahí haciendo un cubrimiento especial. Pero he visto algunas de sus obras y he visto unos pájaros hermosos y he visto unos paisajes maravillosos. Ese hecho de que seamos territorio mundial de aves, que seamos Patrimonio Cultural de la Humanidad también, lo ha llevado usted a pensar un poquito más y a revalorizar sus obras y a poder venderlo y aprovecharlo al máximo. ¿Es motivo de inspiración, Armando? Claro que sí, claro que sí. El motivo de la naturaleza y de nuestra región como paisaje cultural cafetero es un pilar dentro de las inspiraciones que yo realizo. Me muevo mucho entre la parte del paisajismo, sobre todo de los animales, con la parte del rostro, la figura humana, el indigenismo. En esa parte me muevo con mucha comodidad. De hecho, aquí en donde yo vivo, en Santa Rosa de Cabal, aquí en Villadiana, en La Hermosa, hay un pequeño parque muy bonito que estamos organizando que se llama el Boulevard de Villadiana y ahí vamos a hacer un homenaje al paisaje cultural cafetero. Entonces, este parquecito está rodeado de árboles, de palmeras y vamos a hacer un proyecto de darle alimentos a estos animalitos y generar aquí un corredor turístico para que la gente también disfrute de este parquecito y se conecte también con la galería de arte que tenemos acá. Hay un joven en Santa Rosa, a mí me invitó la campeona del mundo, Sara López Bueno, a que la acompañara porque un joven santarrosano de apellido Willis, que me escapa el nombre de él, hizo un mural espectacular en Cuba, como lo donó, mejor dicho. Y entonces se invitó a Sara López Bueno, la campeona del mundo, que fuera e inaugurara el mural. Espectacular ese mural. Por eso te digo yo que un muchacho joven, un muchacho de los Willis de Santa Rosa, yo creo que tú lo debes de conocer. Claro que sí, y hay otro también que está escalonando tremendamente, que es Daniel, que en este momento está secretario de Cultura en el municipio, también tiene un talento extraordinario. Hay varios, hay varios que están trabajando en esa parte, hay unas niñas también, en este momento se me olvida el nombre, pero tienen unos talentos tremendos. O sea, aquí contamos con eso. Pablo, ¿te ibas a decir algo? Sí, sí, le quería preguntar en el tema de exposiciones. Usted me comentaba en la nota que estábamos haciendo, que pasó de sus manos, de los pinceles a la virtualidad. ¿Cómo se está proyectando en este momento? Y hoy día se habla mucho de visita a los museos, pero ha tenido la oportunidad también de recorrer a esa estrategia, Armando. Bueno, a ver, vamos a hablar un momento sobre lo de la realidad virtual. Yo pasé del arte convencional, que no lo he abandonado, por supuesto, sigo pintando, sigo haciendo escultura, pero paralelamente siempre mi pensamiento es de investigación sobre todo lo que está pasando en el arte. Entonces, paso a una etapa que se llama el arte digital, donde se trabaja mucho con tablas digitales en los computadores, se hace pintura digital con lápices digitales, y después encuentro y descubro lo que se llama el arte de realidad virtual, que se utiliza con este tipo de gafas. Estas son unas gafas especiales, las cuales usted se las coloca acá, y cuando uno se coloca estas gafas, pueden ingresar a una habitación, un espacio virtual, donde uno visualiza programas y descarga programas para poder trabajar escultura, pintura, inclusive muralismo, lo que uno quiera. Hay muchos programas ya en el mercado que uno utiliza con este tipo de gafas. Con estos comandos, con estos comandos empieza uno a trabajar. En vez de pincel, utiliza estos tipos de comandos, donde uno escoge los diferentes pinceles virtuales y va creando obras de realidad virtual. Existe un problema con la realidad virtual, la comercialización, para que la gente las vea. Entonces, en esa parte hay una dificultad grande que se está avanzando, por supuesto, para este año teníamos proyectado con Con Familiar crear un espacio de una sala virtual, donde los espectadores pudieran llegar, enchufarse las gafas y entrar en diferentes obras de artistas que en estos momentos se están pintando en realidad virtual. Ese proyecto quedó en stand-by, por lo tanto, ser testigo de obras de realidad virtual es un poquito complicado. Pero ahí vamos, es un proyecto, por supuesto, somos pioneros en esa parte y eso lo vamos a ir desarrollando. Hay unos países que ya tienen salas de realidad virtual donde las personas, los espectadores pueden ingresar, ponerse en sus gafas y entrar en las obras de realidad virtual. Hay otro que se llama también videomap, que ese sí está en Colombia, está en algunas partes en auge, que es proyectar en edificios, en iglesias, proyectar unas imágenes, unos videos artísticos muy bonitos, se llaman videomaps. Está la realidad extendida, que también está hallando algunas pautas en algunos museos y galerías. Pero en estos momentos de pandemia, todo lo que tiene que ver con eventos de show artístico han quedado cancelados. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Nos ha afectado bastante todo lo que está sucediendo. La verdad es que a uno le alegra mucho y le apasiona todo este tema de cuentos y además cómo ustedes se están reinventando. ¿Es costoso una sala virtual? Muy costoso. En estos momentos es muy costoso. La verdad es que sí. Porque unas meras gafas de estas están alrededor de 2 millones, 2 millones 500 mil pesos y es una sola persona la que se lo puede colocar. Entonces, una sala de esas, fuera de eso, necesita un espacio mínimo de 2 por 2 o 2 por 3 para poder apreciar la obra y pueda desplazarse dentro de la obra el espectador. Fuera de eso, necesitan buenos equipos de trabajo de audiovisual, lo que son computadores, ordenadores, programas, la licencia de los programas. Entonces, sí, la verdad es costosito. Armando, ¿es fácil vender obras a través de la virtualidad? Que la gente no tenga la oportunidad de verlas directamente, pero hacerles una exposición ¿ha tenido la oportunidad a través de estos mecanismos de de pronto conquistar a alguien para que le compre su obra? A ver, yo utilizo mucho todo lo que son las redes sociales y utilizo todo esto para el trabajo de marketing, sobre todo porque yo tengo una galería de arte y entonces se mueve a través de las ventas, se mueven a través del arte virtual, o sea, a través de catálogos virtuales que todos estamos acostumbrados a ver por el celular, por internet, por el computador, pero obras en realidad virtual, en estos momentos no he podido vender la primera, hay artistas en Europa que ya han vendido, ya inclusive en las subastas de Sostevils, se hizo una venta hace poco de muchos millones de euros, no me acuerdo exactamente, fueron como que 32 millones de euros por una obra virtual, de realidad virtual, por supuesto que uno de los grandes artistas de Europa en estos momentos, pero en estos momentos abrir el mercado en realidad virtual ha sido muy complicado, la verdad, no he podido todavía en esa parte vender, pero no me preocupa, la verdad no me preocupa porque yo pienso que eso tarde o temprano se tiene que dar, yo en estos momentos estoy tratando de hacer la creación artística y más adelante vendrán representantes artísticos que se interesarán por este tipo de obras y se venderán, ya, entonces esperemos que lo podamos hacer en vida, que no me pase lo de Van Gogh. Ah, sí señor, se vino a ser famoso después de fallecido, ¿no? Sí señor. Se inmortalizó. Bueno, son las 7 de la mañana, 43 minutos, permítame Mario, vamos con una corta anuncio comercial, tenemos avisos importantes de la Cámara de Comercio y de la Academia de Pereira, ya retorno con usted mi estimado Armando García Ramírez, este pintor maravilloso, con sus obras, ustedes han visto toda la producción que tiene, para que nos cuente un poco de ese trabajo que hizo con el sendero de la Guadua, Mitos y Leyendas, que yo he destacado en mi revista Vestino Café, y también por los interrogantes importantes que tiene nuestro compañero Mario Martín. En serio con Fabio y Mario, y nuestro invitado especial, este gran pintor Rizal Altenso. Desde la comodidad de mi casa y sin filas, hice mis trámites de forma virtual. Genere empleos con mi nueva empresa, gracias al acompañamiento de la Cámara de Comercio de Pereira. Les quiero contar que gracias a la plataforma virtual de la Cámara de Comercio de Pereira, hice ventas en un nuevo mercado para mí. Mis letras dejarán un legado en aquellos que vivieron la experiencia de la Feria del Libro de la Cámara de Comercio de Pereira. Exporté y ahora el mundo es mi nuevo cliente. Tengo un trabajo digno en una empresa internacional, gracias a la gestión de la Cámara de Comercio de Pereira. Mi negocio no se encerró, se abrió a un mundo nuevo. Luchar contra viento y marea para crear mi empresa. Vender en una nueva plataforma virtual. Hacer parte de la Feria del Libro del Eje Cafetero. Hoy mi marca se hizo internacional, y eso me hace más empresario que nunca. El Gobierno de la Ciudad articula sus esfuerzos a través de la Secretaría de Infraestructura y Secretaría de Desarrollo Rural para mejorar las condiciones de las vías rurales. Seguimos trabajando por mejorar el mantenimiento rutinario en las vías rurales y construir nuevas placaduellas. Así mejoramos con las vías rurales. ¡Gracias! Amigos de En Serio, con Fabio y Mario nuestro invitado muy especial, este artista maravilloso Juan Carlos García Ramírez un hombre que comparte igualmente con su familia toda la creación maravillosa que está haciendo en este momento, háblenos un poco mi estimado Armando acerca de ese trabajo que se hace en familia, hombre, la obra de su hermano o de sus dos hermanos, yo hace muchos años recién llegado a Pereira, por allá a comienzos de los 90, asistí inclusive a una exposición que usted hacía entonces en la oficina de fomento al turismo de esa época, en cabeza de la doctora Vitoria Eugenia Echeverria Arango Tiene muy buena memoria la verdad sí, eso fue ayer, ¿no es cierto? Eso fue, pasa hace poquitico de tiempo Hace bastantes años, estaba recién casado yo, hacíamos las primeras exposiciones mi hermano y yo y la verdad yo soy de pronto los que ya me conocen o los que no me conocen yo soy hermano de Omar García el escultor y pintor y escritor hindiano en este momento él está radicado en el hindío, en Circasia y es una persona que ha ganado bastantes premios a nivel de la pintura y a nivel de la literatura también ganó la Pereira ese concurso que hay sobre novela ciudad Pereira lo ha ganado creo que en dos ocasiones soy hermano de Juan Carlos García el escultor pereirano también el cual ha estado en proyectos de restauración de esculturas públicas de Pereira con el cual hemos trabajado siempre de la mano hemos trabajado en el parque confamiliar en las esculturas del parque confamiliar y él también ha tenido por supuesto premios y reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional fue el que hizo los areneros del río Cauca en la Virginia que a propósito de una escultura que le de un tiro creo que le le bajaron la cabeza y está le pusieron una cabeza de maniquí en estos momentos está está como como que le van a otorgar el trabajo de restauración de esa misma escultura que él había hecho entonces con ellos hemos trabajado siempre nosotros somos un equipo donde a veces nos encontramos en proyectos otras veces trabajamos paralelos separaditos pero estamos trabajando con él logré conseguir el proyecto de las esculturas públicas de mitos y leyendas del parque confamiliar fue un proyecto de madre donde le metimos toda duró casi dos años ejecutando ese proyecto hasta que en tiempos de pandemia logramos terminarlo el año pasado invito a todos los risadaldenses a todos los que están viendo este video esta entrevista que visiten el parque confamiliar y aprecien estas esculturas que nos llenan de evocación de todos esos mitos y leyendas que nos contaban en la casa cuando éramos niños varios Armando que se metan a la página Destino Café que ahí hemos hecho varios recorridos por ese hermoso sendero de la Guadua de mitos y leyendas ahí la tenemos también para que la disfruten claro maravillosa la revista Destino Café siempre está atando de todas las innovaciones turísticas y culturales que se dan en la región y ahí pueden encontrar también todas estas esculturas que se realizaron fueron esculturas muy bien trabajadas tuvimos que variar un poquitico la técnica porque se nos iba acortando el tiempo de entrega entonces teníamos que cumplir con el proyecto de la mano de mi hermano el escultor pues he aprendido mucho escultura yo en ese momento ya puedo decir que también soy escultor por supuesto mi fortaleza es la pintura pero también le hago a la escultura porque la escultura requiere un espacio más amplio para trabajar él tiene una una casa finca a las afueras de Pereira donde hacemos todos los proyectos de escultura que se van realizando en el tiempo y a veces trabajamos juntos a veces voy a trabajar voy a trabajar con él allá en su taller que bueno la verdad es que cuando habla usted del vandalismo es decir la gente no respeta el arte y la cultura vuelven todas estas maravillas que ustedes nos han dado nos han regalado en el tema del consotá yo he ido allá es un espectáculo de obras obviamente las han conservado porque las cuidan pero le voy a contar una historia no me demoro más de cinco horas le cuento que nosotros trajimos nos donó Gregory Potosky el ruso escultor no había que darle sino el pasaje le dimos el pasaje y vino y donó la cultura la escultura del símbolo de la paz diente de león y se lo robaron en dos quebradas más de 70 millones de pesos se lo robaron en la plazoleta de Playa Rica Fabio usted recuerda muy bien la verdad es que y mire lo que está contando usted Armando en la Virginia una obra importantísima que hicieron allí pues imagínese un tiro por Dios la gente no tiene la cultura de cuidar y la belleza de estos artistas que han es decir en cada uno de los parques de Colombia vemos obras esculturas hermosas es increíble pero es verdad es cierto lo que pasa mucho mucha cantidad ignora el valor del arte y de la cultura y por lo tanto le tiran a violín prestado como dice el cuento entonces increíble cuando nos dimos cuenta era que la escultura la habían cogido de polígono y algún no sé qué tipo de persona le pegó un tiro y como era en concreto entonces le dio tan quién sabe qué tipo que él le dio pero la tumbó prácticamente la tumbó entonces le pusieron lo más chistoso es que le colocan una cabeza de maniquí que es totalmente desproporcionada a las proporciones de la escultura y entonces están en ese proceso pero creo que ya la administración municipal de la Virginia tomó cartas en el asunto y ya se contactó con el escultor en el hermano mío y como que van en ese proceso de restauración muy bien la verdad es que tenemos que trabajar mucho Armando en que toda la cultura de nuestro departamento con artistas como ustedes es mostrarle al mundo que aquí hay detalle internacional Armando la verdad es que lo que han hecho ustedes su familia es impresionante los felicito además en el espacio de felicitar porque no le gusta a Fabio pero me lo meto siempre es una familia que ha demostrado Fabio es que es una familia claro son completos artistas al por mayor Armando usted seguramente que ha hecho muchísimas obras pero usted ya hizo la gran obra de su vida o la ha proyectado que le falta por hacer que nos puede comentar cuál hasta el momento ha sido su obra maestra y qué le falta para acabar de llenarse emocionalmente y acabar de activar los cinco sentidos bueno Fabio yo creo que todo artista al igual que todo periodista también dirá mi mejor entrevista será la de mañana así mismo tal vez le pasa a uno como pintor y como artista no, no, no tengo todavía no creo que todavía haya hecho mi gran obra maestra de mi vida tengo algunas por supuesto han sido muy cariñosas y las he querido mucho y las he guardado como un tesoro durante mucho tiempo ¿como cuáles por ejemplo? pues por ejemplo la serie indigenista hubo varias obras que yo guardé con mucho cariño por ejemplo Noche de Sueños y Leyendas de los Niños la Pachamama bueno hubo varias varias obras que yo las conservé con mucho tiempo y después llegaron y se enamoraron de ellas y se fueron son como los hijos tienen que ir tarde o temprano pero yo pienso que si yo soy una persona creyente si Dios me da vida y salud y estoy en el proyecto de trabajar mi taller de retirarme ya del magisterio aunque uno nunca se retira como docente porque uno siempre tiene la personalidad de ser docente y uno quiere enseñarle a todo mundo así no le estén pagando pero mi proyecto es retirarme a pintar como a pintar lo que usted dice a pintar mi gran obra maestra y dejar mi impronta en este tipo de trabajo hay otro proyecto la técnica la técnica del muralismo ha estado también su trabajo artístico o no claro que sí yo pinté los murales de Confamiliar fueron más de ocho murales uno de ellos se los llevó el río en una borrasca del río Conzotá en Estados Unidos cuando llego yo a Estados Unidos hace muchos años me gané un concurso cuando yo quise confrontarme con los artistas de todo el mundo porque es que en Nueva York hay gente de toda parte y hubo un concurso para un mural en la high school de Fripo y ese mural me lo gané yo entonces allá también dejé mi impronta en Nueva York en un mural que se llama diversidad cultural aquí en Santa Rosa he hecho ya varios murales también hay uno en el colegio donde yo trabajo entonces el muralismo siempre ha estado ahí a pesar de que es la rusa en la pintura porque es un trabajo duro donde usted tiene que colgarse en andamios o alquilar grúas y es un trabajo de verdad inclusive hasta peligroso pero de verdad que deja mucha satisfacción porque lo puede ver mucha gente al mismo tiempo y además lo que usted dice es cierto es de mucha responsabilidad y de peligro además porque puede caer pero la verdad Armando aquí en Colombia no respetan mucho los murales es decir los las personas los vándalos los rayan les colocan grafitis es decir que pesar que pesar obras tan hermosas como se han visto en este país eso es verdad eso es verdad hay muchas anécdotas sobre cómo cómo trabajan los murales por ejemplo en el mural del colegio del instituto tecnológico de Santa Rosa en algún momento también fue saboteado y le echaron unas bombas de pintura en frascos de pintura las estrellaron contra el mural y el mural quedó totalmente destruido prácticamente hubo que restaurarlo de todas desde el principio aquí en Santa Rosa hace otro poquito otro mural también fue afectado parece ser que por otros artistas porque sintieron celos de a la que le estaban dando los contratos y fueron y les abortearon el mural que hicieron un pasquín que hiciera que no había más artistas en el municipio entonces se genera lo bueno del mural es que genera una controversia con el público que lo está viendo por ejemplo les cuento una anécdota así rapidito cuando pinté el mural en Nueva York se generó una polémica tan tremenda donde aparecían comunidades por ejemplo las comunidades negras que habíamos pintado a la escena de Miguel Ángel donde estaba Dios tocando a Adán el dedo dijeron que si Dios era blanco entonces hubo que quitar esa escena otro por allá vio en una bailarina hindú la cruz gamada de los nazis y hubo que cambiar esa escena lo bueno del muralismo es que entra uno a entender cómo se puede uno comunicar con el público sin tratar de afectar sus ideas en la parte final algunos brochazos también de su producción literaria usted tiene también esa faceta de escritor sobre todo con el tema de la ciencia ficción cuéntanos un poco qué satisfacciones le ha dado y en qué proyecto está en ese momento en esa materia de la literatura bueno en ese proyecto hay algo que me sorprende mucho porque yo escribí un libro hace el último libro que fue para estudiantes se llama Efecto Nano que era sobre las implicaciones de la nanotecnología en el mundo el desarrollo de la nanotecnología y dentro de ese proyecto de libro que escribí hace 15 años lo publiqué hace más o menos 11 años 12 años ahora en estos tiempos de pandemia yo me sorprendo que en algunas partecitas del libro escribo sobre acontecimientos muy similares a lo que están pasando por ejemplo yo dije que iban a surgir virus nacidos de la nanotecnología ya estos premonitorios sí exactamente y que estos virus iban a ser creados en laboratorio y los iban a sacar para hacer algún tipo de control social en la población entonces ya sea para controlar la natalidad de la gente o para disminuir la población bueno entonces son armas biológicas la autoprofecía cumplida como decimos exacto producto del desarrollo de la nanotecnología la nanotecnología ya lleva muchos años en estos momentos hay gafas hay celulares hay una cantidad de de materiales que se están utilizando a través de la nanotecnología bueno en el libro de teorías alternativas que fue un libro que con mucha satisfacción yo lo digo fue aprobado como libro de carácter científico sin yo ser científico me lo aprobaron y para que le aprueben a un libro uno para escalafonar tiene que pasar por tres universidades diferentes con tres personas que hayan leído catedráticos relacionados con el tema para que le aprueben a uno de esos en ese libro pronostico muchas cosas que rico que la gente lo leyera que todavía no ha sucedido pero considero yo que tarde o temprano van a suceder porque si no es claro aquí me están preguntando que si están a la venta en alguna librería esos libros suyos Armando donde los pueden conseguir están en plataformas digitales o a través de Amazon en donde los vendo digitalmente por el interno yo no no estoy en plataformas de Amazon ni nada sino los vendo yo mismo digitalmente aprovechemos aprovechemos contactos redes un teléfono suyo para la gente interesada en su obra Armando claro que sí 316-508-5550 ese es el teléfono del whatsapp apítalo despacio por favor 316-508-5550 perfecto y redes sociales me encuentran como Armando García en Facebook y en Instagram también que bueno Armando que buen hombre nos podríamos quedar hablando muchas horas alrededor de todo ese trabajo maravilloso que usted está haciendo te invito para que hagamos un trabajo similar hombre mi programa de telecapé próximamente mostrar porque hay que ver ahí hay que mostrar ese trabajo maravilloso que usted está haciendo qué mensaje por ahora hombre y qué consejo a los principiantes que en esta época de pandemia hombre que haya pandemia creativa es lo más importante también bueno a los principiantes en el arte las artes plásticas que hay que pintar la práctica es la que hace al maestro definitivamente ya lo demás viene por añadidura trabaje con tesón trabaje con pasión pasión necesitamos es pasión cuando uno le mete pasión a lo que uno le gusta cuando uno hace lo que quiere todo lo demás viene por añadidura no piensen en el éxito no piensen en el triunfo no piensen en ser el mejor porque cuando uno está empezando tiende a ser competitivo en esa parte no piensen tanto en eso concentre más bien en el trabajo en tratar de hacer bien las cosas en superarse usted mismo y de salir adelante eso es lo que yo le recomiendo a la gente trabajar con pasión Armando García Ramírez hombre muy amable por estar con nosotros aquí en serio con Fabio y Mario felicitaciones por ese trabajo maravilloso usted es un gran embajador de Colombia de Berrizarán delante del mundo con eso que está haciendo y qué rico hombre siga trabajando nuestras aves siga trabajando ese territorio esos paisajes exuberantes toda esa magia somos un territorio bendecido por Dios y lamentablemente no nos la creemos pero es la verdad ya teníamos aquí al hombre de Florius a Julián Alberto Julián Andrés Pérez el hombre que está trabajando y vendiéndole a 38 países y él decía que la mayor riqueza que tiene esta zona son nuestros cielos la fertilidad de nuestras sierras pero también la fertilidad sí señor el verde exuberante pero esa fertilidad también está en la mente de cada uno ¿no? claro que sí Armando feliz día muchas gracias a Mario muchas gracias a Fabio a James a todo el equipo muchísimas gracias por esta oportunidad para contarle a la gente bueno ciertas cosas de mi trabajo muchísimas gracias invitar a la gente por Dios que comparta este programa que hemos tenido esta entrevista maravillosa que conozcan el trabajo creativo de un hombre como Armando García Ramírez el de su familia las ambulancias que suenan al fondo acá en Dos Quebradas pero bueno a la gente que esté muy atenta pilas a cuidarnos hoy hay nuevamente trancones a raíz de las protestas que se están dando por parte de los empresarios de establecimientos nocturnos lo mejor es quedarnos en casa por Dios quedémonos en casa la solución está en nuestras manos en el cuidado de las manos en el distanciamiento en el tapabocas permanente a ser muy responsables Armando que la pase bien hombre gracias por estar con nosotros Mario Marín Incapié Jorge Vázquez en redes sociales James Agobelo y este servidor Fabio Castaño Molina les decimos un feliz día para todos muchas gracias por estar mañana una innovadora maravillosa una innovadora social que nos comparte también su proyecto de vida Lady García una mujer que ha recorrido el mundo y se ha convertido también embajadora nuestra en diferentes latitudes que la pasen en serio con Fabio y Mario periodismo digital con responsabilidad y altura